Programa mixto de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que sólo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Las opiniones y testimonios emitidos a continuación representan exclusivamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de su veracidad y autenticidad. La pasión y entrega de un verdadero artista logra convencer hasta el público más exigente. A través de los años, pocos son quienes logran cautivar constantemente, manteniendo interés, respeto y admiración. Ella es la artista más representativa del pueblo venezolano y por años ha embelezado al público con su voz y su particular manera de ser. Sus hijas son parte de ese legado y juntas son ejemplo de esa idiosincrasia que nos hace sentir orgullosos de ser venezolanos. Ella ha sido la reina del espectáculo en Venezuela. Su amor el hombre que hizo delirar a las féminas de toda una época. Sus dos hijas tienen en el ADN el talento, la gracia y el volcán que explotaron sus padres. Sí, desde pequeña yo tuve una identidad muy marcada, una personalidad muy definida. Y me encanta cuando me dicen que me parezco a mi mamá. Para mí eso es lo máximo que me podrían decir. Yo tengo mucho de papá. Mi madre me ve y me dice, igualita tu padre, hoy amaneciste igualita tu papá. También me lo dice mi hermana. Y me enorgullece grandemente tener también a Genes Rodríguez, por supuesto, nunca lo voy a negar. Jamás. El apellido Morillo se ha convertido en una marca para el entretenimiento. Ellas en conjunto forman parte del gentilicio de un país entero. No me desvigan porque hay un lazo muy fuerte. Esa, ese lazo son los hijos y mis hijas ante mi padre. Si se hubiesen quedado en el anonimal, hubiese sido diferente. Reza jaula de oro que compraste para mí. Creo que nuestro apellido es un legado en Venezuela. Para mí ser morillo es una honra para mí representar de cierta manera lo que las morillos representan para Venezuela. En realidad el ícono es ella. A nosotros nos toca como el salpicado. Nos paramos bajo la lluvia a recibir lo bonito y lo bello que esta hermosa mujer ha sembrado. Estoy bastante emocionada y muy agradecida del cariño que me demuestra Venezuela. Lila Morillo es referencia obligada a la hora de hablar de Venezuela. Su vida, obra, derrotas, su gran amor y sus hijas han sido parte de la opinión pública por muchos años. Lila ha escrito una carta abierta. Lila se ha mostrado tal cual es. Lila Morillo es un ícono en Venezuela. Es un mito viviente porque la gente siempre especula de ella. Será o no será. La gente siempre quiere verla. Quiere ver si se sigue viendo joven. Es un personaje que ya se ha creado. Es un personaje que se ha amurallado en la polémica, en sus mentejuelas, en su peinado de leona. Entonces no hay nada oculto de Lila Morillo. Lila no es un misterio en sí misma. El misterio lo han creado los venezolanos en torno a la figura de Lila Morillo. Lila Morillo definitivamente es un ícono de la mujer venezolana. No solamente por su voz, sino porque hizo historia con su vida. ¿Quién es en realidad a Lila Morillo? ¿Es un personaje o no es como se vende? ¿Qué significado tiene para el país? Es una sola esencia, es una sola fragancia que a todo el mundo le gusta. Y mientras más ves a Lila Morillo, más quieres de Lila Morillo. Ella es así afuera y adentro. Ella es así sobre un escenario y en la cocina de su casa. Así es ella, tan enamorada de la vida y tan agradecida por estar en este cuerpo. Que ha sufrido tanto, que yo a veces no le entiendo la fortaleza que tiene. Porque cualquier otro hubiese dicho ya no más. El humor, talentosa, canta finado, como ella sola. Tú puedes decir coche con Lila, pero esa mujer canta como los dioses. O sea, me hubiera encantado producirla en su momento, ¿no? Lila Morillo es como chair para Estados Unidos. Siempre impecable y nunca morirá. Hoy daremos respuesta a todas las preguntas que han circulado a través de los años con la gran Lila Morillo. A su vez se suman los testimonios de sus hijas, formando el trío criollo más importante del espectáculo local. Hoy nuestra cita es con LAS MORILLO. Como bien relatamos en las dos ediciones pasadas, los años 60 significaron para el mundo del espectáculo la apertura del talento en Venezuela. Las primeras voces se hicieron sentir. Los galanes de televisión se convirtieron en ídolos. Las primeras actrices eran consideradas unas verdaderas divas. El público venezolano gozaba de grandes espacios musicales y de entretenimiento donde tenía la oportunidad de admirar a sus artistas favoritos. Para el año 63 el público ya había decidido quiénes eran los grandes. Mirla Castellanos, Nancy Ramos, Renio Tolina, Alfredo Sadel, Felipe Pirela, Raúl Amundaray, Doris Güell. Y una mujer que fue capaz de asumir con su personalidad grandes cambios para la época. Lila Morillo. En el año 63 existía aquí un sello llamado Velvet, que es un sello cubano radicado aquí en Venezuela. Y era como la máxima casa discográfica. El máximo vendedor de discos ese año o para ese momento de los años 60 era Felipe Pirela, también de Maracaibo. Y por la parte femenina la máxima vendedora de discos era Lila Morillo. Me salgo por allá, lo único que yo quiero, mi negro, es que no me hagan más así. Estás viendo Detrás de las Cámaras. Más que un canal, tu canal. Lila Morillo tenía todo para impactar. Una voz única, un carisma particular, una manera osada de vestir, una sensualidad nata y un desparpajo poco común para la época. Siempre marcó una pauta, ¿no? Fue la primera en usar lentejuelas, en salir con los botes pronunciados, en salir, no sé, bien forrada y el cuerpo forrado. Y eso en su momento la convirtió en un símbolo sexy. Lo hice fue con toda la indemnización, de darle un cambio al traje criollo. Y cuando yo comienzo a viajar, era muy joven y me atrevía a hacer cualquier cosa. Aún llevar escotes que mostraba casi toda mi espalda. Lila Morillo, desde muy temprana edad, fue considerada como la voz más afinada del país. Su descubridor la recuerda como una gran joya para el espectáculo. Bueno, efectivamente en la década del 60 yo era, ya yo era presidente del sindicato de artistas y tenía, ayudaba mucho a los artistas noveles. Y ya eso me había dado cierto prestigio para poder, en los programas donde yo cantaba, incluir una canción de ellos. Y eso me pasó con Lila. Mario era un hombre que veía el futuro. Yo pienso que él se adelantó, se adelantó al futuro. Mario Suárez tiene muchos ahijados. Y yo sé, y estoy completamente segura de lo que digo, de que Alfredo Sadell, Héctor Cabrera, fueron uno de sus ahijados como Lila Morillo. Lila se convirtió en la consentida del gran Mario Suárez. Y eso generó envidias y molestias. Y esas dos cantantes, cuando yo entré, ellas sintieron el peso de Lila Morillo. ¿Por qué? Porque Lila Morillo cantaba, hizo un estilo diferente a lo que se estaba llevando en ese momento. Que era la música recia, la música alegre, el joropo. Y ella entonces entró a Lila Morillo con temas románticos, argentinados y pícaros. Y entonces yo la llevé a maquillaje, ya le había conseguido un traje y la llevé a maquillaje. Y le dije a la muchacha de maquillaje, pónganmela como Chili Temple, como si fuera un artista del cine. Efectivamente, le pintaron las uñas, le pintaron los labios, la maquillaron como maravillosamente bien. Y cuando salió, recuerdo que la mamá encantada me dijo, yo no sabía que mi hija era tan linda. Y yo tampoco, señora, véala pues. Desde ese momento, Mario Suárez, como gran visionario del negocio musical, sabía que había nacido para el espectáculo una de las mujeres más importantes. Si Aldemar Romero dijo que yo era la voz más afinada, que un violín, eso me causó gracia y lo dijo delante de casi todo el gremio artístico. La más sorprendida fui yo, porque no pensé que él lo iba a decir. Y en ese momento, que estábamos todos reunidos en la casa del artista. Por supuesto, tenía un alcance de voz increíble, una voz afinada, muy original. Tomé en cuenta todos esos dones que Dios le había dado y fue un éxito tremendo y se convirtió en la vedette más famosa de aquella época, de la década del 60. Lila no solo cantaba, bailaba, era desparpajada, insinuante, atractiva y muy atrevida. Una bomba para ese entonces. Pero ¿es Lila quien se ha creado un personaje de escándalo a través de los años? ¿Será que en su intimidad es distinta como se vende? La Lila Morillo del espectáculo será muy distinta a la de su casa. Ella es 100% bella, 100%. Eso es lo que es y eso es lo que hay. Ella es así afuera y adentro. Ella es así sobre un escenario y en la cocina de su casa. Así es ella. Mi madre es tan alegre, tan alegre, tan imbatible. Yo la comparo con una campana, el sonido de la campana. Así es mi madre. Ella es resonante, ella es música. Es la misma cosa, es lo absoluto. Lila Morillo es Lila Morillo y punto. Es una sola esencia, es una sola fragancia que a todo el mundo le gusta. Y mientras más veas a Lila Morillo, más quieres a Lila Morillo. Quieres saber más de ella, quieres saber de qué lado de la cama duerme, qué perfume usa, cómo corrige a sus hijas. Y después podemos entrar en el detalle. ¡Ay, qué detalle! Este, cómo vive, cómo se viste, cómo es su cotidiano, diario. La gente quiere saber más. Y mientras más ella se presenta en esa pantalla, la gente quiere más de Lila. Yo creo que los artistas venezolanos, todos los artistas venezolanos, tienen que al menos observar el planteamiento artístico de Lila Morillo, las estrategias que ha utilizado para permanecer en el tiempo. Lila Morillo no se puede decir que es una cantante de los años 80, ni de los años 60. Aquí hay artistas que son reconocidos a un cantante de los 80, un cantante de los 90. Estuviste de moda en los 80, o en los 90, o en los 70. Lila Morillo no. Lila Morillo es de todos los tiempos. Desde que se dio a conocer, en los años 60, hasta la fecha. Que Dios posa sobre sus hijos y Él las cogió a ellas con una gracia especial. La tiene. O sea, eso no se consigue en las farmacias, ni se compran en una esquina, ni en la tienda. Dios se lo dio. Sabido comprender, como hasta ahora tú me pudiste perder. Tú fuiste un tonto, tú partiste una mujer. Pienso que todos los artistas somos patrimonio de nuestro país. Yo creo que Lila ha hecho mucho, porque comencé muy muchachita, muy joven. Y ese legado se lo he dejado a un pueblo que la sigue desde que comenzó y que la hizo éxito desde que comenzó. Yo me siento muy complacida y me siento muy orgullosa de haber nacido en este país. El amor de mi mamá a su país, yo no se lo he visto a nadie. Ella dice que de ahí no la saca nadie porque eso es de ella. El país es de ella y ella es de su país. Es algo que le respeto y le admiro y la amo mucho más por eso. Desde pequeñas, el amor a nuestra patria inculcada desde chiquitas. El 4, la maraca, tu música, tu folclor, tu comida, lo tuyo. Lo tuyo va primero que lo después. Lo después puede ser muy rico, muy sabroso, pero lo tuyo es lo tuyo. Eso no te lo puede quitar nadie. Yo considero que ella es, yo siempre lo he dicho, leyenda en vida. Es patrimonio nacional. Yo escuché en Maracaibo decir el puente, la chinita y Lila. Es tan hermoso. Me llamó mucho la atención cuando alguien dijo, eres la octava estrella de la bandera. Yo creo que es como una de las estrellas de la bandera venezolana. Un pobre guay está camino, un pobre guay está camino, que entre las sombras se queda. Por años se han creado muchas interrogantes en torno a las Morillo. Hoy seguiremos conociendo detalles de la vida del trío más famoso de Venezuela. Por eso al comenzar el programa dije, sí soy patrimonio nacional. Porque nosotros los cantantes somos los mejores embajadores que tiene un país. Llevamos nuestra voz donde nadie se imagina. Yo le doy gracias a Dios porque he podido entrar en lugares donde mucha gente no ha podido. Pero he llegado justo a tiempo de poder dar una palabra de aliento, de fe, de esperanza, de vida, de amor a alguien que ha estado a punto de partir. Yo creo que una de las cosas que más gusta de Dios es como la cenicienta aborígena, la cenicienta indígena de Venezuela. La cenicienta es un personaje clásico, un personaje universal, un personaje de todos los tiempos. Entonces Lila, consciente o inconscientemente, ha tomado el personaje de la cenicienta y lo ha adaptado a sus rasgos étnicos. Y se ha convertido en la cenicienta y se ha convertido en la cenicienta aborígena de Venezuela. Por supuesto nunca va a pasar de moda. Cuando alguien gritó, Lila, cuídate, que eres patrimonio nuestro y es lo único que tenemos y nos queda. ¡Guau! Me quedé sorprendida. Lila es el más perfecto expresidente de la ciudadanía. Yo sí he vivido lo que he vivido y he hecho lo que he hecho, es por mi país también. Yo soy patriota, yo soy guerrera y donde quiera que he ido, el mayor orgullo es decir, yo soy venezolana, nací en Maracaibo. La brisa de mi lago, sin mi boca, vio las de cristal. Porque esa tierra la llevo en el alma. El estado Zulia es un estado que lo tiene todo. Dios le dio riqueza, le dio un pueblo especial. Un pueblo que ama, que siente, que padece y que es guerrero. Que lucha por lo que ama y quiere. Lila Murillo para Maracaibo es un ser muy especial. Porque los que se vienen a trabajar, los que salen de Maracaibo a trabajar, que cruzan el puente, tienen a Lila como un referente. Esto lo hizo Lila Murillo hace muchos años atrás. ¿Cómo se hizo famosa esta mujer que era capaz de arrasar con un estadio entero? Bueno, Lila Murillo llega a un lugar y era, o sea, apártense, no, no. Aquí no es que es que es Madonna, nada. Aquí es más de Lila Murillo. O sea, a ver, Lila Murillo es como la Madonna venezolana. Ella es genuina sobre un escenario. Nunca va a fingir, nunca va a pretender ser lo que no es, nunca va a imitar, jamás. La buscan imitar a ella. Es cuando se encuentra de verdad la esencia perfecta de lo que es un artista. Entregada completamente a su público, completamente al país, dando lo mejor de sí siempre. Y le ha permitido al público venezolano ser parte de su vida. Dice lo que siente, lo que cree, te guste o no te guste. Esto es lo que hay. Es una transparencia. Dios mío, que si todo el mundo fuera así como es ella, no solamente en el medio de entretenimiento, sino en la política y en todo, el mundo fuera mucho mejor. Lila Murillo es un ícono de Venezuela, es un mito viviente porque la gente siempre especula de ella, será o no será. Muchos consideran en Venezuela a Lila sinónimo de escándalo. Ella ha sabido asumir con valentía y con la frente en alto todo lo que ha sido verdad. Pero también ha enfrentado con la misma fuerza todo lo que se ha inventado. La mayoría conoce lo que ha escrito el periodista y algunas cosas que ha contado Lila. Pero la verdadera realidad de Lila Murillo, de sus vivencias, de lo que se esconde en el baúl de los recuerdos y esos secretos, eso que Dios me puso en mi mente y en mi corazón cuando realmente lo recibí. Lila Murillo es un milagro de Dios. Estoy vigente porque alrededor de Lila hay muchas cosas importantes. Primero, mis hijas, lo que se habla de ellas me toca a mí. Lo que se dice de una, se dice de otra y siempre Lila sale a relucir. No es que le guste la controversia como tal, es que no se queda callada ante nada. Si se está metiendo con ella, pues ella responde. Hay gente que prefiere quedarse tranquilita para que la noticia pase por debajo de la mesa y todo el público se olvida todo rapidito y si uno no repica, la cosa pasa. Mamá no, mamá responde y habla con propiedad y con verdades y encara las situaciones. No le tiene temor a nada ni a nadie. Entonces, si la buscan, la encuentran. Ella ha sabido defender su terreno, dice las cosas como son sin pelos en la lengua y le dice a cada quien lo que le tiene que decir cuando tiene que defender su terreno o tiene que ser Lila, que es la misma cosa siempre. Yo pienso que el artista vive del escándalo y de Lila Murillo se ha hecho un escándalo toda la vida. Desde mis comienzos, al comienzo me dolía. No decía, como dicen muchos, me resbala. No me resbalaba nada. Lo sentía y lloraba. Me dolía lo que decían de mí porque era falso. Después me di cuenta que eso como que me hacía más popular. Entonces, cerré mi boca, no lloré, lo disfruté y lo gocé. A mi mamá nunca le ha importado mucho el que dirán, que también lo agarré de ella. Lo que no le gusta a Lila Murillo y no lo soporta es la mentira. La blasfemia, a ella se le cruzan los apellidos. Entonces, ahí es cuando ella se para y dice, ok, viene y busca un acercamiento entre la persona que escribió lo que escribió que no es verdad y le dice, búscame las pruebas. Si esto que tú dices es verdad, búscame las pruebas. Vamos a un tú a tú, no seas cobarde. Dame la cara y dime en qué momento me tomaste la foto, en qué momento yo hice esto. Muéstrame la verdad. Mi madre es una dama, una dama por donde la miren. Y por otro lado, yo creo que ella le ha dado varias respuestas a ciertos periodistas por allí que la han difamado o que se han metido con ella de cierta forma. Y como te digo, ella no se esconde, ella responde. Porque Lila Murillo a ti te queda grande, muy grande. Yo tengo una lista de oración. Entre ellos, algunos periodistas, unos ya se fueron, otros están, pero no he dejado de orar por ellos. En 1966, la estrella número uno del espectáculo consolidó su matrimonio. Un punto fundamental dentro de la idiosincrasia del venezolano. El ascenso a la fama de José Luis Rodríguez generó una crisis matrimonial que concluyó con su divorcio en junio del 86. Una historia que ha marcado por años a Lila, a sus hijas, y ha sido comentada por el país entero. Es una mujer típica venezolana, una mujer que ama al hombre y por eso el público venezolano la ama, porque ella ama desmedidamente al hombre. ¿Cómo ama justamente a las venezolanas? Y Lila ha vivido un despecho permanente desde el año 86 cuando se divorcia. Y así vive un poco el amor a las venezolanas, un poco con la tragedia del amor perdido. Lila Morillo y José Luis Rodríguez fueron la pareja perfecta. Para el mundo del espectáculo, generaron tanto impacto que ambos fueron un modelo en nuestra sociedad. Yo conocí a un cantante de orquesta de la Villos Caracas Boys. Cuando Villos me contrata como figura principal y me sentí tan feliz cuando Villos me llamó y yo pude conocer a ese joven que ya conocía por la radio, porque Lila conoce a esta persona por la radio y se enamora de su voz. Ella no sabía si era gordo, si era flaco, si era negro, si era blanco, si era alto, si era chiquito. Yo pienso que sí existe el amor a primera voz, no a primera vista. Pero después que lo conocí en ese programa, yo era exclusiva de Villos Caracas Boys. Y estaba en todos los programas y en todos los programas tenía que verlo. Y él me llamó mucho la atención. Lila Morillo había reconocido a la voz que escuchó por la radio y que la cautivó en aquel momento, mientras que José Luis Rodríguez se deslumbró con la mujer del espectáculo. Y él entraba al público a ver a Lila Morillo, a oírla cantar y a aplaudirla. Eso para mí fue impresionante, porque jamás pensé que a aquel joven le llamó tanto la atención a Lila Morillo que a veces cerraban las puertas porque no cabía más gente en el estudio, el show de las doce. Y él se metía por donde fuese para estar presente. La farándula y el espectáculo local por primera vez tenían a la pareja ideal que adornaría a todos los titulares de una época. El matrimonio fue todo un suceso. Los programas de televisión pagaban por tenerlos en cualquiera de sus espacios o episodios. Las marcas comerciales tenían a la pareja perfecta y el público vio en ellos el interés constante de una familia llena de talento. Papá, si yo fuera poeta, te encantaría toda mi inspiración. La estabilidad para mi mamá siempre ha sido muy importante. Siempre fuimos, somos la familia feliz. Sí pensé yo desde pequeña que mi familia era la excepción de la regla y que era la familia perfecta. Una pareja enigmática, una pareja muy talentosa, donde ambos brillaron con lo propio, lo siguen haciendo. Fueron muy importantes para la historia de Venezuela. Un matrimonio debe hacerse lo humanamente posible para que no haya un divorcio. Porque quienes salen más heridos y sufren la separación, el divorcio, son los hijos. Psicológicamente los daña. No olvida. Y a veces me he sentido culpable por no haber sido más luchadora. Aunque ya llegara ese momento de decir, no puedo más. Mi mamá siempre nos mantuvieron, él y ella nos mantuvieron siempre como al margen de los problemas íntimos entre ellos. Las hijas nunca vieron y nunca escucharon una discusión entre nosotros, entre la pareja. Y después me di cuenta del daño que se le hace a un hijo con un divorcio. Eso me duele. Porque todavía ellas lo sufren. Mi mamá ha sido mamá y papá al mismo tiempo. Por eso la amo y la admiro tanto. Y como a ella le han tocado muchas mujeres, y si ven el ejemplo en ella que veo yo, gloria a Dios por eso. Las razones por las cuales él haya decidido apartarse de nuestras vidas, pues son realmente un incógnito para nosotros. Nosotros no sabemos, no hay motivos, no hubo una ruptura, no hubo una consecuencia, un problema, un conflicto. No lo hubo. El cambio en los seres humanos, radicalmente, él cuando estaba en su tierra, en su patria, era un ser excepcional. Pero cuando ya él pisó otras tierras diferentes, digo que la ambición a la fama, la ambición al dinero, yo digo que es lo que echa a perder al ser humano. Y eso era lo que él tenía siempre en mente. Esa ambición le hizo perder muchas cosas importantes. Que no he perdido yo. Que es el regazo de mis hijas, de verlas crecer, triunfar, de ver nacer mi nieta. Pero pienso que para él era un complejo que le dijeran abuelo. Cambiaba de parecer, le dolía, lo sentía. La persona que estuvo a su lado le hizo mucho daño y lo cambió, lo transformó en otra persona. Porque mientras que él estuvo a mi lado, 22 años de matrimonio, fue el hombre ideal para cualquier mujer. Fue el hombre maravilloso, fue el padre ejemplar, perfecto. Y después vino ese cambio. Me quito el sombrero ante la mujer que es mamá y papá. Ella sabía que iba a pasar una gran factura en Lilibello. La separación tan pública y tan fea. De hecho, nosotros nos enteramos de que la nueva pareja de mi papá estaba en estado por la radio manejando. Hasta ese punto fueron suscitándose las cosas, pero Dios no falta nunca. Y mi mamá se mantuvo en cuerda porque eso vuelve loco a cualquiera. Ella es tan hermosa, es tan llena de vida, tan enamorada de la vida y tan agradecida por estar en este cuerpo. Que ha sufrido tanto, que yo a veces no le entiendo la fortaleza que tiene. Porque cualquier otro vez ha dicho ya no más. La vi llorar. Me imagino que lloró muchas veces a escondida. Me imagino que se encerró muchas veces en llorar para que nadie la viera. Me imagino que se clavó las uñas en sus manos para sonreír cuando lo que quería era llorar y arrastrarse por el piso. Desde el primer instante en que él se fue, me dijo me voy y no sé por qué me voy, lo perdoné. Lo perdoné para siempre. Y yo digo, ¿cómo es posible que la gente se olvide de pedir perdón? Es difícil, pero se debe hacer, reconocer el error, la falta. Y es un momento tan importante y maravilloso en la vida de un ser humano cuando pides disculpas. La vi una vez dando vueltas alrededor de la casa donde vivíamos, desquiciada, sin saber quién era ni dónde estaba llorando. Pero sí la vi levantarse, como el ave fénix. Sí la vi volar como águila renovada. Sí la vi. Eso yo lo viví. Eso me da a mí más ejemplo. ¿Qué importa si no pudiste tener una familia completa y perfecta hasta el final? Tienes dos hijas que te aman. Y así se mantuvo hasta los años, tal vez, 80, cuando sacé el disco Donde estaban los temas No es Mejor Que Yo, La Jaula de Oro, que fueron temas bastante internacionales. Y se hicieron internacionales, entre otras razones, porque venían antecedido del rompimiento matrimonial con el Puma. La Jaula de Oro, que compraste para mí, me quedo pequeña, no soy ave para ti, yo soy de otra clase, hoy lo comprendí. Están viendo detrás de las cámaras. Liliana y Lilibet, por más de 10 años consecutivos, han buscado contacto con su padre. No hay traste. En este momento específico de mi vida, no lo hay, no sé si lo habrá a futuro. Yo espero que sí, yo no lo generé, el distanciamiento no lo generé yo. Yo lo estoy esperando y estoy sembrando para eso. En todas las entrevistas que doy, yo lo planteo. Yo estoy esperando eso. Esa es una petición que le tengo a Dios de que va a ser. No solamente para nosotros, para reconciliar, sino para ejemplo. Va a servir como ejemplo, lo digo en el nombre de Dios, para otras familias que tienen años sin hablarse, años sin verse, años sin perdonarse, la vida es muy corta, los perdóname, los te quiero, los me haces falta, los te necesito, tienen que darse y hacerse en vida. Porque son vínculos sanguíneos que no se rompen nunca, espirituales que no se rompen nunca. Entonces él sabrá, aquí las puertas están abiertas, los seguimos amando, yo los sigo respetando, los sigo defendiendo, sigo hablando maravillas de él, es el mejor. Pero él sabrá, y Dios lo bendiga siempre a él, a su familia, a su descendencia, que siga feliz. Lo importante es que él sea feliz y si algún día, pues, él quiere volver, aquí estamos. Todo el tiempo, ellas buscan a su padre. Cuando nos separamos, le dije, Dios mío, yo prefiero verlo, sentirlo vivo, que muerto. Porque está allí, y ellas saben que está allí. Ellas lo llaman, ellas lo felicitan. Él es muy parco al hablar con ellas, y muy cortas sus palabras al conversar con ellas. Pienso que la relación de los hijos no se rompe nunca. Y él dijo que se había roto. Pero para él, para mis hijas, jamás se ha roto la relación de hijo a padre. El caso es que sí duele un poco que él no esté, pero todo se supera en la vida, gracias a Dios. Me entristece quizás, un día del padre, una navidad, y uno, ¿por qué? ¿Qué pasa? Una llamada que uno puede decir, feliz cumpleaños, papá. No entiendo, pero ya no me afecta. Uno puede seguir con su vida, con su rumbo, y esperando y confiando en Dios. Porque yo creo que al final de esta historia no está escrita, y el fin aún está por verse. Y quien escribe, mira, la pluma divina. Y Dios se encarga de eso. Eso es hermoso. Cuando ellas oran, oran para bendecirlo, oran para que le vaya bien, oran para que triunfe, oran para que no se enferme. Mis hijas son muy lindas. Mis hijas son íntegras. Son mis mejores amigas, mis mejores compañeras. Las críe como mujeres, no como niñitas. Y eso yo creo que Dios me ha compensado. Recientemente el Puma se confesó con Jaime Bailey. Pero son mis hijas, las amo. Se ha llegado en el momento, un día, no sé, cuando tengamos 99 años, no sé, ocho años. ¿Cuánto va a ser? Pero va a suceder, no sé cuándo. No quiero partir del cuerpo dejando eso sin solución. Mientras tanto, sus hijas lo recuerdan y lo tienen siempre presente. Yo tengo mucho de Rodríguez. O sea, yo tengo mucho de papá. Mi madre me ve y me dice, igualita tu padre hoy, amaneciste igualita tu papá. También me lo dice mi hermana. Y me enorgullece grandemente tener también a Genes Rodríguez. Por supuesto, nunca los voy a negar. No se me va a olvidar nunca. Que quisiera repetir, ahora que tengo hija también, por eso tengo hamacas en mi casa. En mi casa siempre hubo hamacas. Y siempre nos metíamos grandes suficientes para soltenernos a los cuatro. Y siempre echados los cuatro en las hamacas, siempre se cantaba, siempre se cantaba. Muchos y mundías, muchas cosas que Lili y yo fuimos creciendo. De cuidarnos mutuamente, de estar siempre, ser un apoyo, un apoyo importante en la vida de cada quien. Porque las parejas van y vienen, los amigos van y vienen, pero las familias son esas personas. Tienes 10 años, volteas, ahí está. Si Dios permite, nos da larga vida. Una hamaca, una vela, sabana, un cuatro. Y podríamos pasar horas echados en esa hamaca. Mi mamá, mi papá, Lilibet y yo, escuchando y viviendo ese momento mágico. Sin embargo, si no sucediera, yo me quedo con lo que viví, me quedo con lo que tengo y me preparo a vivir lo que viene. Sería lo ideal. Y a mí me gustaría que mi mamá rehiciera su vida con otro amor. Mi mamá tiene todavía mucho que dar. Y es hembra hasta el final. ¿Y será que Lila Morillo se ha vuelto a enamorar? ¿Ha tenido la oportunidad de entregarse al amor nuevamente? He tenido amores. He sentido enamorarme. He tenido a mi lado amigos que me han amado. Y que han pensado hacer vida con Lila Morillo, unirse a Lila Morillo. Yo debo agradecerle a alguien que todavía está a mi lado y que no se olvide de mí. Él es Reinaldo Serpa. Serpa es un ser que mi familia lo ama. Lo ama. Yo he aprendido a amarlo porque ha estado en los momentos difíciles de Lila y no se ha olvidado de Lila. Estuve enamorada, muy enamorada. Y pensé que podía casarme nuevamente. El espectáculo y el país sin Lila es como arepa sin mantequilla, como caracas sin magallanes y una rochela de cuadras sin los panitas. Es parte de nuestra identidad, de esa forma alegre, jocosa y parrandera que caracteriza al Zuliano de primera. Mujer que nació para los escenarios y ha entregado su vida para el público sin importar jamás el que dirán. Tan venezolana como toda mujer que soñó con formar una familia perfecta. Trabajadora, folclórica, genuina y única. Así es ella, con poses para muchos y para otros una gran leyenda. Lo cierto es que si en Venezuela se habla de Mises, de Petróleo, de Pabellón, de Ayaca y de Arepa, también se habla del Cocotero, del Moñongo, de la Jaula de Oro y de la gran diva Zuliana. Lila Morillo. Es un sentimiento que se hereda. Lila Morillo es importante para los venezolanos porque para las madres de los venezolanos Lila es importante. Lila es como un simbolismo femenino en Venezuela. Quiero que me recuerden cuando me vaya como una mujer que amó a Dios por encima de todas las cosas, que amó a la familia, que amó a su país, que fue patriota, que fue valiente, que fue guerrera y que amó a ese público que la siguió hasta hoy como si fuera el día de ayer. Como si no hubiese pasado el tiempo. Lila sigue en los corazones de los venezolanos, en las generaciones. Venezuela, te quiero tanto. Eres el mejor país del mundo. Yo no te cambiaría a mi patria. Yo no la cambio por nada ni por nadie porque está completa. No le falta nada. Y la enriquece más su gente, su pueblo. Te llevo en mi sangre. Te llevo en mi corazón. Te llevo en mi mente. Y conmigo te vas cuando el Señor disponga llevarse a Lila. Tú te vas a ir conmigo, Venezuela. Nuestra etiqueta es la usual hashtag detrás de N.C. para las redes sociales. Y hoy la sumamos con hashtag lasmorillo. Agradecido como siempre por la sintonía miércoles tras miércoles. Nuestros puntos de contacto para su disposición, arroba Detrás Cámara TV y mi cuenta personal, arroba Luis Olavarrieta. Nos veremos la próxima semana con otro impactante capítulo de Detrás de las Cámaras. Buenas noches, Venezuela. Gracias.